Bien, seguimos en el contexto, amigo televidente, mucha atención en este momento, le damos la bienvenida al oficial Mario Upún, él es portavoz de los bomberos municipales departamentales, recuerde su número de emergencia, es el 1554. Mario, bienvenido a TN23, gracias por aceptar este enlace para hablar con la población en general sobre las recomendaciones básicas para evitar incendios. Por ejemplo, en este momento me gustaría iniciar, hablamos de un incendio estructural, pero estamos en época propicia de incendios forestales, Mario. Claro que sí, sin embargo, se habla mucho de incendios forestales, sin embargo, estos incendios pueden llegar a lugares urbanos también, lo cual puede provocar también incendios forestales y urbanos, entonces nosotros recomendamos a la población estar atento ante un incendio forestal, ver si hay viviendas cercanas para los cuales puedan correr peligro y pues alertar también a las autoridades correspondientes y como en este caso a bomberos municipales departamentales a través de su número de emergencias, 1554, donde puedan reportar cualquier emergencia. Mario, hemos visto ya tragedias en nuestro país cuando se reporta un incendio forestal, las personas tratan de apagar el incendio forestal, evidentemente para evitar que alcance su vivienda, sin embargo y lamentablemente hemos sido testigos de cómo familias enteras incluso han quedado rodeadas por las llamas y hemos hablado de tragedias, fallecen las personas carbonizadas y de igual manera se quema la vivienda. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos claro, repito, que no podemos combatir un incendio forestal porque no tenemos la capacidad que tienen ustedes los bomberos, pero para tratar de evitar que el fuego llegue a nuestra vivienda, ¿qué es lo recomendable? Claro que sí, sí, nosotros recomendamos a los habitantes que viven en cercanías de zonas boscosas o bien lugares donde haya mucho pasto seco. Nosotros recomendamos antes de la temporada de verano, nosotros recomendamos hacer una ronda alrededor de la vivienda, una ronda de aproximadamente 5 metros de ancho, esto para evitar que si se registra un incendio forestal, esto pues se evita que lleguen las llamas hacia las viviendas. De esta manera nosotros podemos evitar que el fuego, pues como mencionamos, llegue a las viviendas y así no afectar también a las demás zonas, ya que en algunos asentamientos las casas son construidas de madera y lámina y esto pues hace que las llamas se propaguen rápidamente hacia otras viviendas. Nosotros siempre recomendamos antes de iniciar el verano, pues como mencionamos, vamos a hacer una ronda en las zonas urbanas, específicamente aquellas que estén en zonas boscosas. Mario, tenemos en pantalla en este momento el resultado de un incendio ocurrido esta mañana, este día, en un sector de la zona 7 de la capital guatemalteca. Aquí no hablamos de una zona boscosa, hablamos de una zona poblada y hablamos de por lo menos cinco viviendas que fueron alcanzadas por las llamas. Recomendaciones básicas para evitar también incendios, no forestales esta vez, sino en el interior de la vivienda. Claro que sí. En algunos departamentos de Guatemala, pues en días anteriores, pues se ha visto un incremento del viento. Nosotros recomendamos a los dueños de la vivienda revisar lo que es el tendido eléctrico, lo que es del poste hacia el contador, ya que en muchas ocasiones los vientos hacen que los cables sufran un desgaste y por ende haya un cortocircuito. Nosotros recomendamos también a los vecinos revisar siempre su tendido eléctrico dentro de la vivienda. En algunos casos hacen unas conexiones improvistas y no les colocan un aislante. A veces lo que nosotros ponemos como aislantes son pedazos de nylon y esto con el tiempo va a provocar que tanto el cable se sobrecaliente y pues por ende haya un cortocircuito dentro de la vivienda y esto pues ha también provocado en muchos casos grandes incendios. También nosotros recomendamos no sobrecargar los tomocorrientes ya que en algunos casos los tomocorrientes pasan conectados los tomocorrientes todo el día, toda la semana y pues esto provoca un sobrecalentamiento también. También nosotros recomendamos no sobrecargar las regletas ya que hay regletas que pueden conectarse hasta seis aparatos y como mencionamos estas regletas pasan conectadas todo el día, toda la semana y esto pues también provoca un sobrecalentamiento y por ende un incendio dentro de las viviendas. Mario, hemos visto también en algunas ocasiones cuando inicia el fuego, las personas evidentemente no quieren perder su vivienda, no quieren perder sus cosas, lo que hacen es lanzar agua donde está la llama, pero aunque parezca ilógico, dependiendo de la manera en que se lance el agua, puede ser que extingamos el fuego como puede ser que lo avivemos más. De hecho, vemos también en las imágenes como los bomberos dependiendo de la situación, de las circunstancias, no utilizan toda la presión de la manguera que tiene una presión impresionante, a veces es únicamente brisa la que lanzan. ¿De qué depende esto, Mario? Sí, claro que sí, como Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales o bien los cuerpos de socorro tienen años de entrenamiento, esto quiere decir que van actualizados conforme también vaya avanzando la tecnología y bien nosotros utilizamos agua, hemos tratado de ahorrar agua para evitar así quedarnos sin agua, para eso se utilizan técnicas para poder sofocar incendios dentro de las viviendas y de esta manera también evitar que podamos dañar las propiedades de las personas que se ven involucradas en un incendio. Nosotros recomendamos ver bien dónde va a ser el incendio, si es un incendio en una cocina y hay un tipo de aceite, nosotros recomendamos no tirar agua específicamente a lo que es aceite, porque esto va a provocar que las llamas se aviven más y por ende se expanda también dentro del inmueble rápidamente. Nosotros recomendamos cada vez que nos reportan un incendio específicamente que nos digan en qué área de la vivienda se está produciendo el incendio, ya que también en nuestras viviendas tenemos no solo aceite, sino que también tenemos gas propano, también tenemos algún otro tipo de material que puede ser tóxico y ponga en peligro a aquellas personas que quieran sofocar un incendio y que no cuenten con un equipo adecuado para el combate incendio. Para eso nosotros pedimos la información adecuada para que así nuestros elementos lleven el equipo necesario y que ellos sepan a qué tipo de incendios van a enfrentar. Mario, gracias una vez más por estar con nosotros. Mario Upún es el portavoz de los bomberos municipales departamentales en esta oportunidad con recomendaciones básicas para evitar siniestros. Gracias. Gracias.